Marco Osman y a gran hermano Marco Shinokyo, él es el nuevo galán que conquista el corazón de todo Shinokyo coincidió con la China Suárez en la breespampita sobre el libro de Benjamín Vicuña, es una puerta que yo no abrí. Que respeto el fuerte descargo de Mauro Icardi tras los nuevos rumores de infidelidad a Wandanara Marixa Bashile. Puso la cruz a Andy Kuznetsov, me volvieron loca Morena Real fue desalojada por ocasionar disturbios e incendios con fines. Satánicos Marco Shinokyo gran hermano China Suárez Marcos Manía atentos todos los fans y seguidores de la Marcos Manía. El ganador de gran hermano. Marco Shinokyo reveló las razones que le impiden donar el premio que obtuvo por haber sido el elegido del público como el nuevo GH 2022. La razón por la cual Marco Shinokyo no cumplió aún su promesa de donar el premio de los 19.441.132 pesos. Ya un poco más devaluados en comparación a la fecha del 28 de marzo cuando se los ganó, es porque no le han dado el dinero. El salteño fue consultado si era verdad que iba a donar el dinero y sin mucha vuelta dijo, todavía no lo entregaron. Pero sí, donarlo es lo que tengo pensando hacer, comentó el primo. El 28 de marzo, según el cierre de la cotización de ese día, el dólar quedó en 215.03 centavos. Es decir, en dólares el salteño había ganado 90.424 dólares americanos. ¿A hoy? Según los datos del Banco Nación, el dólar cerró en 227 pesos. Eso significa que Marco Shinokyo ya perdió dinero. En dólares a la fecha, serían 85.644 dólares. El ganador de GH 2022 tiene a todo su fandom pendiente de cada movimiento. ¿Con quién se relaciona? ¿Qué celebridades lo siguen? ¿A dónde va o a dónde deja de ir? Él es el nuevo galán que conquista el corazón de todos. Por su forma de ser y por su galantería. Este fin de semana Shinokyo coincidió con la China Suárez en Labrés y allí cruzó algunas palabras con ella. Que de paso sea decir, ya lo sigue en Instagram. Al ser consultado sobre la China Suárez, Marco Shinokyo fue muy concreto sobre, es muy buena onda. Y negó algún tipo de relación más vincular o cipeo con la actriz, antes de que empiecen los rumores de noviazgo. S.A. Gracias por ver el video.